Hace unos años hablamos sobre Yojimbo de Akira Kurosawa. Puedes ir a ver el video, no dura mucho y aparte fue uno que nos costó bastante trabajo porque por alguna razón Toho siempre nos lo estaba tirando, por lo que no tiene muchas reproducciones. Vamos, si quieres te esperamos, si es que tienes curiosidad. Bueno, Yojimbo representaba un momento de compleja decisión para Kurosawa porque a pesar de haber realizado una película bajo independencia del estudio este terminaba regresando a Toho en medio del fracaso y filmando en apariencia una película que lo ataba al cliché que no quería ser encasillado del que solo hacía películas de samuráis y que para su desgracia dentro del ego terminara siendo la película más exitosa del país en ese año. Un fenómeno que para Toho representaba la oportunidad de expandirlo en múltiples mercados. En donde la historia de Sanguro era igual de exitosa por donde se le pusiera y en donde también comenzaba a germinar un semillero influyente. Uno de los lugares en donde Yojimbo explotó sería en Italia durante su estreno en 1963 y en donde las filas para ver la película eran interminables. Uno de esos sujetos que no podía creer lo que vio fue el director de fotografía Enzo Barboni quien al salir del cine Arlequino de Roma se topó con uno de sus amigos y compañeros de trabajo Sergio Leone y le recomendó pues ver lo que acababa de presenciar. Al día siguiente Sergio Leone iría al cine a ver Yojimbo. Sergio se encontraba para ese entonces desempleado ya que el sistema de producción de Italia en donde se esforzaba radicaba en un solo género, el Peplum o conocido como el Sandalia o Espada o esas películas que ponen de cuaresma en la televisión abierta. Y este ya no era tan popular como lo fuera durante los 50's. Los fracasos de comunales de películas como Sodoma y Gomorra y Cleopatra afectarían la relación internacional que el país tenía prestando sus sets y constructores para las producciones americanas de pues grandes presupuestos. Sergio Leone llevaba una racha de sin trabajo de un año y medio por lo que al ir al cine al lado de su esposa y encontrar algo que alimentaría un proyecto potencial que tenía en mente pues lo emocionó bastante. También es que Sergio encontraría la inspiración directa dentro de la obra de Kurosawa. Anteriormente este había escrito un guión del género Peplum llamado El Águila de Roma el cual pues literal era un robo de los siete samuráis pero apuntando como origen creativo el remake de John Sturges de Los Siete Magníficos. Ahora Leone entendía la gracia originando el japonés pero decidió plantear la película de samuráis ahora dentro de las tierras del viejo oeste. Sergio como todo un nerd terminaría el día siguiente de ver Yojimbo hablando por teléfono con sus amigos Ducho Tesari, Sergio Corbucci, Sergio Donati y Tonino Delicoli para obligarlos a ir a ver Yojimbo. De todos el único que no iría sería Sergio pero el resto comprendió lo que veía Sergio Leone un proyecto que podía revitalizar sus carreras. Entonces lo que hizo Leone para trabajar su idea originalmente titulada El Magnífico Extraño fue apropiarse del cine americano que encontraba en puntos de referencia junto a una copia que atirió de Yojimbo que reproducía en una moviola de manera constante como tratando de encontrar un punto objetivo por no decir calca por parte de sus amigos. Con el guión terminado para enero de 1964 Sergio Leone se acercaría a ver sus productores para tratar de vender su película western y tendría éxito al presentarle la idea a Franco Pallaggi un productor de La Jolly Film que accedió a ver su proyecto. Leone estaba tan ensimismado que terminó actuando toda la película frente a Pallaggi haciendo todos los papeles y pues este quedó encantado. El problema que veía era que Italia pues no estaba en las condiciones para poder filmar algo así por lo que le prometió a Sergio que El Magnífico Extraño podría lograrse si esta se volvía una coproducción entre Alemania y España. La decisión de estos países pues no fue gratuita en lo que Italia sufría las consecuencias de una mala distribución y proyectos demasiado ambiciosos que dejaron en ruinas los ex y los trabajadores pues Alemania Occidental había tenido éxito para 1962 al adaptar las novelas de Winnetou, El Guerrero a la pantalla grande y en donde los espacios de locaciones naturales como Yugoslavia y Hamburgo se lustrían bastante y particularmente porque el compañero de Winnetou mano quebrada era interpretado por Les Baxter quien fue reconocido por Asera Tarzán durante la década pasada. Las aventuras de Winnetou eran bastante exitosas y un fenómeno inusual en la cultura popular alemana. Cada una terminaba obteniendo cerca de 2 millones de dólares en mercados austriacos, holandeses, escandinavos y esto terminó abriendo una brecha para que otras películas western, alemanas o sauerkraut western, como es que nadie las ha nombrado así comenzara a surgir como un mercado efectivo. El otro mercado, España, también estaba teniendo un ascenso en la industria fílmica. Para 1959, la peseta surge con efecto como supermoneda y esto le da oportunidad a personas como Samuel Bronston de impulsar la industria fílmica del país con proezas como la de construir Jerusalén en Sevilla para Rey de Reyes de Nicolás Rey y restaurar la Catedral de Burgos para el CIT y la recreación de una muralla china para los 55 días de Pekín en Las Matas. Estos ejercicios de monumentos terminaron por hacer una escuela de producción envidiable como la italiana entre los que salieron personas como Paquín Romero Marchén pionero del paella western con sagas como las del Coyote y sus películas del zorro siempre me ha parecido muy curiosa cómo es que se hacían películas sin consideración ni de Disney que se supone que tenía los derechos del personaje y que pues este al parecer pues existe en un vacío ilegal porque todos los países que hacían western terminaron por hacer películas del zorro sin pagar un centavo. Palaji tenía las palancas y con ello terminó por arreglar una reunión entre Sergio Leone Arrigo Colombo y Georgie Patti los cuales se aceptaron con mucho gusto y tras platicar con Leone proyectaron una película que se encontraba pues a punto de estrenarse de la productora llamada Duelo en Texas protagonizada por Richard Harrison pues era una mierda Leone entendía que las películas que producían no eran precisamente de la mejor calidad las condiciones de los productores era que Sergio Leone filmara el magnífico extraño con 40 millones de liras con una duración de 6 semanas de filmación usando los sets, extras, producción y vestuario que tenían pues ya más que gastados y que Rod Cameron fuera el protagonista. No todo fue malo porque Sergio terminara conociendo al arquitecto Carlos Simi quien era amigo de Colombo y que se volvería su diseñador de producción durante toda su carrera y los sets que le dieron en Ojo de Manzanares estaban pues más que abandonados para que sus intenciones fuera algo perfecto considerando el duelo entre los dos grupos criminales. Pero esa idea de pues a huevo querer poner a Rod Cameron en el protagonismo fue la que Leone batalló sobre todo algo arriesgado considerando que pues este cobraba apenas 20 mil dólares por película en una productora que tenía exclusividad. Sergio pensaba de manera ambiciosa porque su primera opción era la de traer a nada más y nada menos que a Henry Fonda la productora tradujo un guión que mandaron a Estados Unidos con la esperanza de que este lo leyera pero como recordarán en lo que ocurre en era hace una vez en Hollywood de Quentin Tarantino la idea de irse a filmar a tierras extranjeras que no fueran las francesas era una sentencia de muerte para la carrera de una estrella por lo que por supuesto que Henry Fonda los mandó la chingada. Las otras opciones eran James Coburn y Charles Bronson. Coburn accedió con la condición de que su salario subiera a 25 mil dólares aunque no accedieron los de Jolly Field y Charles Bronson terminó burlándose de Sergio Leone diciéndole que era lo peor que había leído en su vida. Claudia Sartori terminaría por dar una opción mucho más viable. Ella trabajaba en la agencia de William Morris para la división de Roma y tenía acceso a varias cintas de 16 milímetros que llegaban de Estados Unidos. Entre esas había copias de algunos episodios de Bonanza en particular uno del 10 de noviembre de 1961 llamado El accidente de la oveja negra en donde Roddy Yates es el encargado de cuidar un ganado mixto a pesar del disgusto que pone en su cara al oler pues las que cargan con lana en su cuerpo. Odian las ovejas. Leone no lo puede creer y ni siquiera termina el episodio pero Sartori da unas palabras. Este chico tiene un futuro prometedor en Estados Unidos y lo mejor de todo es que costaría solamente 15 mil dólares por el esteler. Esa forma de pensar de costos menos era lo único que necesitaban oír los productores para acceder y omitir la voz de Sergio Leone. Ese chico de 34 años era Clint Eastwood. Es muy interesante ver por un puñado de dólares al lado de la obra que le da vida Yojimbo. De hecho creo que es una doble función obligada que pocas veces uno se anima a realizar. La base argumental es extremadamente similar en un grado que raya en lo bastardo pero lo interesante radica en las aproximaciones temáticas y de ejercicio visual. Quizás lo más notorio es cómo luce por un puñado de dólares. Un tono radical a las concepciones del western porque Sergio aplica un lenguaje agresivo destacando los rostros y expresiones en un montaje acelerado y en donde pone mucho énfasis en el protagonismo del arma y la consecuencia de esta frente a los enemigos que caen no con la gracia exagerada de una película de bajo presupuesto ni con el decoro de autocensura de cuerpos cayendo empatizando bajas heroicas porque en su momento se vio como el punto de decadencia del género presentando lo que las reglas estipuladas de este desde que nació el cine pues no es algo meramente gratuito porque lo que hace también Suyo Leone es el tratamiento sesudo sobre lo que trata de postular en su película si Yojimbo es una visión pesimista de Kurosawa en entender cómo la influencia americana llega a causar caos a través de un arma de fuego frente a la nobleza de la espada Sergio Leone está haciendo una reflexión mucho más kilométrica en el sentido de que si el japonés inspirado en western nos hace que el género de samuráis tenga peso y popularidad apoyándose en influencias externas a algo dentro de la construcción popular de su país como lo es el guerrero espadachín Sergio le da un objetivo a la construcción de la construcción es decir que antes había un perfil histórico visto a través del mito de western pero Sergio habla del mito sobre el mito y lo hace desdibujando tratando de presentar una visión decadente del oeste todo está sucio el humor se presta en un tono excepadamente negro la violencia pues no para si eres anciano mujer o niño hay sangre que con el polvo y el sudor hace que la idea de los héroes de américa y de lisada sean unas sucias ratas que podemos imaginar en su olor y humedad es la construcción de atestiguar la violencia en primer grado como audiencia y encontrar en esa carnicería los supuestos valores que por años nos habían medido los gringos y el cine es una idea maléfica y desvirtuando el camino se encuentran elementos radicalistas que también formarían parte de la leyenda de Sergio León el primero y el que siempre me gusta destacar es Ennio Morricone viejo amigo de la escuela del director de cuando eran chiquillos Morricone quiso incursionar en la música de cines sin los créditos propios enfocándose en composiciones de Italo Pop que inician una mecha de influencia en orquestas y ritmos jazz que terminamos por adoptar todos los países de habla latina y teniendo la oportunidad de la rienda suelta compone algo extrañísimo para el género los vaqueros estaban siempre formalizados en temas heroicos y románticos y aquí Ennio Morricone empieza la película con un silbidito una flauta infantil golpes metálicos y coros propositivos de frases en inglés como el que sí, podemos pelear para pasar a una guitarra eléctrica y eso solamente es el tema principal el tema del hombre sin nombre que aquí se llama Joe es juguetón quizás tomando como referencia lo que hacía Masaru Sato en la propia Yojimbo pero Morricone toma un partido gratificante porque la participación de Joe dentro del conflicto y en el enfrentamiento final no termina con la evolución de su tema musical Joe de hecho adopta el tema de los aldeanos que sufren de la familia que huye del conflicto es adoptar el sentido de la muerte que tanto terminaría por expandir Sergio León en sus películas en un fénix heroico y conmovedor y esto tampoco es que funcionaría si no tuviera Clint Eastwood es sano pensar desde la distancia por un puñado de dólares y lo que la cultura popular nos ha dejado con su personaje que creo que de forma bastante criminal en estos tiempos es por acto tercero ya que no la vemos bajo la lupa de lo que Kurosawa hizo ni mucho menos lo que Sergio Leone hizo quizás el referente más cercano de conformismo sea que volver al futuro adopta al personaje de Clint Eastwood sus planes y astucia como parte de la herencia memética de Marty McFly pero es que Joe es espectacular en las tres películas es un héroe de pocas palabras y lo que está construido enteramente en la seca interpretación de Eastwood quien rechaza su cara de niño bueno que tenía en bonanza y ahora con una barba de unos días y masticando un cigarro casi nunca abre los ojos deja que tanto la música y su pistola hablan por él porque pues sabe que es el mejor es uno de los personajes e interpretaciones más influyentes del siglo pasado porque de inmediato cuando pensamos en un tipo rudo en un vaquero salta la idea de virilidad y nobleza que otorga Eastwood que ha llegado incluso a destronar a John Wayne y su corrección a las viejas costumbres del vaquero en un antihéroe que hace que no vela por los intereses humanistas pero de vez en cuando en esa coraza que ha construido en un mundo peligroso se asoma alguien cuyo mayor poder ocurre en momentos de serenidad y calma contagiosa para quien la necesite el magnífico extraño terminaría por cambiar su nombre al término de la producción al que ahora todos conocemos e inspirado en una frase realizada por Emiliano Zapata durante la revolución mexicana muchos de los maderistas por complacer a los tiranos por un puñado de monedas o por cohecho o soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos esto se hizo a la par del desarrollo de los títulos principales que fueron una animación en rotoscopio de parte de Luigi Lardini y por un puñado de dólares intentó encontrar mercado durante el festival de cine de Sorrento y nadie la apoyó finalmente durante su estreno el 12 de septiembre de 1964 en un cine de Florencia Sergio Leone esperaba lo peor porque pues no era ni el mes más adecuado ni las fechas útiles para estrenar una película y mucho más grave si tomamos en cuenta de que no tenían publicidad ni aparecían los periódicos Leone solamente indagó el resultado de la película cuando marcó un cine que la tenía el lunes y le dieron la noticia de que los boletos que se estaban vendiendo para ese día estaban doblando la audiencia del domingo era el boca a boca de los que la veían lo que animaba a la gente a tener curiosidad por un puñado de dólares y con ello pasarían 6 meses en donde la película seguía proyectándose en el mismo lugar dos semanas después del estreno de la película en Florencia se estrenaría en el supercinema de la piazza de Binimal en Roma ahora ganando la curiosidad de los empresarios que antes la habían rechazado y con ello sus primeras críticas profesionales Darío Argento sí ese Darío Argento escribiendo para el periódico Paet Cesera diría mi reacción a la nueva película de Sergio Leone fue entusiasta pero los demás compañeros dijeron que era horrible cruda en todos los sentidos fui con tres amigos al supercinema de Roma a verla y estábamos sorprendidos sorprendidos porque este era un western que siempre soñamos ver el western nunca había sido tan inventario tan loco tan estilizado tan violento quizás el mayor problema de por un puñado de dólares ocurrió porque era una película que se hizo bajo el margen de lo ilegal Leone de forma muy estúpida nunca ocultó su fascinación por Jojimbo llegando a mostrarla incluso a sus productores los cuales en determinado punto de la película que ya se estaba filmando le piden que por favor se calle que deje de lanzar comparaciones y que quizás el asunto de que la película sea un remake no oficial quede en el aire considerando el éxito que pensaban alcanzar en un principio algo pues chico pero con la popularidad de por un puñado de dólares a Sergio Leone le termina llegando una carta que decía lo siguiente señor Leone tuve la oportunidad de ver tu película es bastante buena pero es mi película ya que Japón está regida bajo los términos de la convención Verne en asuntos de derechos de autor me debes dinero Akira Kurosawa Sergio Leone ve la carta y la guarda con cariño carajo es Akira Kurosawa y acaba de decirle que su película no apesta los productores y abogados de Jolly no piensan igual consideran que la mejor opción que tienen es tratar de encontrar una pieza literaria que pueda servir como evidencia de que Kurosawa copió la base de su película y si es italiana pues esto puede dar la victoria terminan encontrando algunos paralelismos de Yojimbo con la obra de teatro de Arlequiro servitore di duo Padore de Carlo Goldoni no fue tan mala idea porque al final de todo Toho accedió a una negociación con Jolly Film pidiendo la distribución de por un puñado de dólares en Japón Taiwán y Corea del Sur y con el 15% de la taquilla mundial para Kurosawa es la mejor oferta que pueden obtener el problema con dicha negociación es que la distribución de por un puñado de dólares termina retrasándose hasta dos años y medio para mercados americanos y el inglés algo que no le agrada a Clint Eastwood que ve la película como la oportunidad de saltar al estrellato que ni siquiera puede ver en su país solamente alcanza a leer una nota en Variety entresigue en la séptima temporada de Bonanza que ya está grabando más a huevo que de ganas que habla de cómo el mercado europeo respecto al western ha muerto para las audiencias pues no es la mejor nota que puede leer sobre todo porque para el mes siguiente lee sobre el fenómeno de por un puñado de dólares que se ha vuelto un éxito de taquilla lo que lo confunde porque nadie le ha avisado a Clint Eastwood el cambio del nombre oficial pero con ello pues inicia su carrera se inicia la carrera de Leone y se inicia una de las sagas de vaqueros más legendarias de la historia del cine eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultural en zona franca aquí están mis redes sociales fue un video un poquito largo y con nombres en italiano así que pues si los maltrato me disculpan no tengo ninguna razón de hacer eso porque mi nombre de por sí es extraño por un puñado de dólares es una película que se encuentra en Amazon y sobre todo en la división de MGM de hecho creo que están las tres entregas del hombre sin nombre y hasta está Héroes una vez en la revolución de la que también ya hablamos y si bien no es mi favorita de las tres sobre todo porque a comparación de Joaquimbo pues sí sale sobrando y me parece que incluso pues ya con estas libertades creativas por un puñado de dólares más es mucho mejor la verdad es que es un referente dentro de la historia del cine y sigue siendo una película muy entretenida muy divertida muy violenta y sí tiene como este toque de película de papá porque pues claro que uno ve a Clint Eastwood y dice yo soy ese yo quiero ser ese y pues nada desgraciadamente pues también el año cuatro se juntan muchas cuestiones de Leone no solamente es como la película que le da el impulso que necesita de su carrera sino de que también pues podríamos hablar de su última película pero vamos ese es otro vídeo mucho más largo nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!